La Paz Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, usa tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor, para bailar así Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche y tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche y tú en la cama Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, usa tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor, para bailar así Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche y tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche y tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara O me dices que sí, o me dices que no Pero dime algo de los dos O me dices que sí, o me dices que no Pero habla, dame una razón Estoy buscando que me canse yo Y por las malas que te diga adiós Cuando se lo que es el amor Cuando se entrega con el corazón Y se va con los cofrenes Como se canta la mejor canción O me dices que sí, o me dices que no Pero dime algo de los dos O me dices que sí, o me dices que no Pero habla, dame una razón O me dices que sí, o me dices que no Pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor Dime que sí No me digas que no Que no, que no, que no, que no, que sí Pero habla, dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor Dime que sí No me digas que no, que no, que no Traigo una rosa en mis manos Para mi amada, para mi amada Hoy he quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás tenga mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder comicarla Hoy he quedado tan solo Con mi chiquito, con mi chiquito Él me pregunta seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ella no está más conmigo ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala Dios, bájala Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Aquella que tú ves ahí llorando Aquella que tú ves de emborracharse Aquella que ha perdido hasta su nombre Es parte de mi vida y mi pasado Aquella que hoy divierte esos borrachos Aquella que se viste en carapos Aquella vagabunda de la noche Un día se dormía entre mis brazos Aquella que se levantó Aquella que se arrastra por las calles Aquella fue una dama respetable Aquella me miró sin acordarse Que fui el que le he querido más que a nadie Aquella que en su cuerpo puso precio Y marcha con cualquiera si hay dinero Aquella ni siquiera se dio cuenta Que anoche yo también pagué por ella La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer Y todos me preguntan si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos tomando cerveza En la puerta del baile enamorado de mi sobeza La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer Y todos me preguntan si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos tomando cerveza En la puerta del baile enamorado de mi sobeza La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer ¿Quién? 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 Y todos se preguntan si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos tomando cerveza En la puerta del baile muy enamorado comienzo a besar La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que va a ser mi esposa La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que va a ser mi esposa Che gordita, tengo una cervecita para vos, eh ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¡Ese quién!